hola mis reinas domésticas mis reyes domésticos como se encuentran el día de hoy por sus reinos yo por este mi reino me encuentro de maravilla muy contenta de traerles este otro vídeo el día de hoy y agradecida de que hayan picado clic para poder disfrutar de este vídeo que les traigo y bueno lo prometido es deuda en un vídeo anterior les dije que mi hijo se estaba moviendo que estaba agarrando su propio apartamento y que este cuartito lo íbamos a convertir en un santuario de meditación y yoga para mí pero entre manitas pintadas y yo decidimos que lo íbamos a dejar así como está en recámara simple y sencillamente lo limpiamos y lo vestimos diferente para estas fiestas que vienen porque pues ya ven que nunca falta la visita ahora vengan conmigo a disfrutar de qué tan bonito le quedó este espacio a mi manitas pintadas y bueno empezamos el tour por aquí esta es la puerta de entrada a la recamarita es una recamarita súper pequeñita como ustedes van a ver por aquí tenemos el secretario que ya había estado anteriormente en esta recámara aquí mi manita guarda sus implementos para trabajar este pedazo se lo encontró en una segunda y lo rescató y le dio nueva vida y nuevo hogar por aquí está su popurrí para ponerle los olores esos preciosos para ambientar el hogar por acá vive esta velita que miren parece una rosa y aquí tiene su velita por acá está esta planta hermosa que tiene aquí y bueno mi tacita de café que me vine a tomar con ustedes por acá arriba vive este cuadro con esta princesa aprendiendo a tocar el piano disculpen la luz y esta pared pequeñísima queda así porque miren de la puerta a esta esquina que está aquí ven que chiquita la pared y bueno por acá está esta pared que ya da de esta esquina miren qué pequeñita a esta esquina y por acá está este pedazo que dice roma esa placa con esas llaves bellísimas y vive este angelito sobre ese libro esta pieza la hizo mi hermana que si se recuerdan que es quien nos hace nuestros nuestras mesitas o estantes que le pedimos repisas vaya lo que necesitemos y ella nos hizo esta para vivir aquí por acá sobre la mesita están estos bellos pajaritos enamorados les voy a dejar el vídeo por aquí para que se pasen a ver cuando compramos estos pajaritos nos los encontramos en una goodwill y me los traje a vivir por aquí y es al igual que esta lámpara que está aquí también está en ese vídeo hagan clic al término de este vídeo para que vayan a ver las cosas tan hermosas que nos encontramos y para que vean cómo fue que las arreglamos aquí en su reino y bueno seguimos por acá con esta planta frondosa que las manitas limpió brilló y vive por este esta esquinita sobre ese pedestal y miren qué bonito ya se ve toda esta este arreglo que hizo manitas por aquí por acá este es el cuadro que ya estaba anteriormente aquí en esta recámara si se recuerdan a mi hermana me lo compró en una segunda está el televisor por acá vive esta vena ese corazón libros y está este pedestal que anteriormente estaba en un baño y ahora vive aquí y acá en esta pared solo está esta plaquita que dice I love you more than ever y está hecha de lámina y esta pared entera que solo de ahí miren ahí queda así de veras que es un cuarto súper pequeñito pero sí está precioso ahí está la ventana que da para el patio entonces en esta pared vive este angelito y está la mesita de cama solo con una lamparita y bueno sí por aquí está la cama vestida ya de infierno y esta placa que también no las encontramos en esa excursión de compras a las segundas y a las Goodwills y mi hermana se encontró esta plaquita vienen cuatro entonces se está usando una para esta pared esa cabecera la armó mi hermana Kate porque esta cama pues eran solo los colchones cuando estaba mi hijo por aquí entonces ella armó esa cabecera tiene este libro de decorar para el entretenimiento de nuestras visitas entonces tiene este banquito aquí por acá está este otro banquito y así esta es la puerta del closet del ropero entonces está esta pieza que está sobre entre las dos puertas esta es la puerta para el closet y para la salida y está esta pieza grandísima que créanme que mi hermana de todo lo que se encuentra de todito lo que se encuentra hace una decoración bellísima y perfecta y que va en armonía con nuestro hogar y bueno miren les voy a enseñar la cabecera está super fuerte super bonita déjenme muevo esta almohada por acá miren miren que belleza de cabecera como les decía esta cama no la tenían y ella se ingenuó como lo hace con todos nuestros muebles hacernos esta pieza que quedó de cabecera en esta en esta recamarita muy bonita muy bonita bonita y bueno vámonos de nuevo por la puerta para que disfruten de cómo nos quedó esta recámara recuerden cada reina tiene sus gustos cada reina en su reino decora como como le más le guste su su palacio ya sea rústico farmhouse con bling como ustedes gusten aquí en este su reino humilde a nosotros nos gustan las decoraciones muy antiguas muy victorianas ninguna se mira más espectacular que la otra todo es bello en sus reinos y así venimos al término de este video de este tour de cómo le quedó a mi hermana esta recámara y ahora para los días festivos que vienen aquí tenemos un espacio un rinconcito para nuestra visita para aquella familia que se vaya a venir a quedar aquí en su humilde casa con nosotros a pasar los días festivos en familia y bueno no se olviden de darle un like al video de compartirlo por todas las redes sociales para que aquí su reino crezca que nos convirtamos en un reino increíble y grande y podemos disfrutar subscríbanse al canal compartanlo y los dejo con este tour de nuestro cuarto de visita de mi reino a tu reino pasen un bellísimo día